La empresa suministradora de agua en la capital, Guadalagua, ha comunicado este viernes un importante corte en el suministro que se producirá desde el jueves 10 de mayo a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del viernes 11. La zona afectada durante toda esta noche será la calle Alonso Núñez de Reynoso, en los números pares del 8 al 14 y en los impares del 9 al 15, así como toda la plaza Facundo Abad en las traseras de la calle Virgen del Amparo.